Get ready with me No sé si se grabó Get ready with me para llevar a Matías A Circus Park, que es como Un parque de diversiones Entonces, ahorita estoy en San Luis Potosí Y vamos camino A Circus Park Bueno, vamos a ir mientras Mi hermano y mi hermana Mi hermano y mi mamá ven Tiendas de ropa, la verdad yo no Tengo ganas de ver, entonces voy a ir a Circus Park con Matías para Que juegue un ratito Y ahorita vamos a subir El elevador, ahí está mi papá Que es el abuelito de Matías Y vamos a subir el elevador A Matías le encantan Los elevadores, le fascinan Entonces nosotros tres vamos a ir a Circus Park y mi mamá y mi hermano Pues van a ver tiendas ¿Estás feliz Matías? Sí ¿Mucho? Sí Vean, este es como Circus Park ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Mi papá tiró el celular ¡Cállando! ¡Cállando! ¡Mucho! Sube ¿Cuánto está en el alcalde? ¿Cuántos están en el teléfono? ¿Cuántos están en el alcalde? y ahorita está jugando pues todos los juegos que él quiera y pues mi papá no se quiso quedar con las ganas y quiso hacer la realidad virtual porque es de King Kong entonces lo va a hacer y mientras Matías y yo iremos a otro juego estamos adentro de una cabina y nos cayeron muchas pelotas de aquí encima vean ahí están y ahorita yo creo que nos van a caer ahí está Matías, échale del chico aquí está muy feliz a Matías le gustó mucho el juego que está esperando al chico porque creo que se atoraron unas pelotas entonces está esperando para volverse a meter gracias 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 ¡Suscríbete al canal!